Las calles se hicieron más largas y las horas se olvidaron de pasar Tú por supuesto no estabas a la hora y mucho menos el lugar Hay un gato muerto en la calle pidiendo permiso para resucitar Hay una farola que no admite luciérnaga sin papeles Hay una mujer de ojos verdes que baila, que se insinúa Igual ya no vuelvo a mendigarte Hay un aroma en el ajigiré, un colonia barata y ron Me dejó llevar hasta el fondo del vaso, luego sus brazos y luego no sé Pasará más de mil años antes de resucitar la vuelta atrás Esta de más es mejor no equivocarse Pasará más de mil años antes de resucitar la vuelta atrás Esta de más es mejor no equivocarse Princesa que tengo que hacer para salvarme Inventé la guerra pero aún estoy por inventarme Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias